La organización que ha previsto el Ministro Julio De Vido con todo su equipo a los efectos de mostrar los avances de una inversión muy significativa promovida por instrucción primero del Presidente Néstor Kirchner, continuada con nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para ejecutar un plan de inversión que ha llevado cerca de 3.000 millones de dólares con el objeto de producir energía nuclear de muy buena calidad. Argentina está en un proceso de construcción de un reactor nuclear aquí al lado, es un programa de 4 años, de 4.500 millones de dólares, y la verdad es que Argentina es uno de los 10 países del mundo que dispone de tecnología nuclear de muy buena calidad, aquí se procesa obviamente desde agua pesada hasta lo que significa la provisión del uranio para producir energía a muy bajo costo. Seguimos avanzando, como ustedes bien saben, en las pruebas y ensayos de puesta en marcha de esta central, hoy pasamos con el Ministro Capitanich y junto con el Ingeniero Antunes, la Presidenta de la CONEA, está el Secretario de Seguridad Sergio Berni, el Intendente de Zárate, todos los técnicos y profesionales del grupo de puesta en marcha y de todos los sectores de acá de Atucha, trabajando con todo un día prácticamente ya sobre los feriados de fin de año, como estuvimos el año pasado cargando el primer elemento combustible, hoy llenamos el agua pesada después de haber cubierto las primeras pruebas en caliente de la central, de haber completado la carga de combustible, y hoy cargando ya el agua pesada. El avance de este proceso es muy rápido, en los próximos 4 meses seguramente ya esta planta estará generando, en el mes de abril, mayo del año próximo, estará generando para el sistema energético argentino, que como ustedes podrán ver, día a día se bate en récord de consumo. Aquí se van a incorporar a partir del mes de abril, seguramente, 745 megavatios. Eso, para la República Argentina, es una oferta que forma parte de los 3.250 megavatios que aproximadamente se van a ir incorporando en el transcurso de este año próximo, 2014. La verdad es que todo lo que hemos podido observar nos enorgullece, porque aquí hay una construcción de casi 70.000 metros cuadrados de construcción. Esta primera planta nuclear en la Argentina, que fue la primera mera de Carletina, se ejecutó en el año 1974. Esta planta tuvo una interrupción total en 1994. A partir del 2006 se reinicia la construcción y obviamente hoy podemos ver los resultados de esta gestión que ha permitido definitivamente contar con esta tecnología de muy buena calidad y a muy bajo costo. Pero a su vez, aquí han trabajado 8.000 personas durante el proceso de construcción, hoy trabajan cerca de 2.000 personas. Y en general, lo que tenemos que sentir los argentinos es orgullo por tener tecnología nuclear de alta calidad, que es reconocida a nivel mundial. Segundo, porque podremos potenciarlo a través del tiempo. Y en tercer lugar, porque tenemos recursos humanos calificados que generan valor agregado a la producción argentina. Desde Sur, el 27% de su capital accionario está en manos de empresas argentinas. A los que les pido, y ahora los voy a nombrar también, a los que les pido en este acto, que asuman la responsabilidad que como directores de Sur les compete. Y que si los italianos y los españoles, que son, digamos, segundos o controlados por los italianos, no ponen lo que tienen que poner, que es presencia, actitud y ganas de trabajar, que lo hagan ellos. Me refiero al grupo Caputo, al grupo Scassani, al grupo Benber-Miggens, a Guillermo Reca y al señor Guillermo Vázquez. Eso no es una crítica, simplemente lo que les estoy pidiendo es que tengan la actitud como argentinos, como empresarios argentinos, de responsabilidad social que les compete ante la situación que nos genera el clima y que puede ser sensiblemente mejorada para los usuarios si la empresa pone lo que tiene que poner. Que es actitud presencial, que es voluntad de resolver los problemas. El camino es actitud, responsabilidad. Y los, reitero, los empresarios argentinos, directores de esta empresa sociedad anónima, tienen que poner la cara, hacerse cargo, y si los italianos que están al frente y son operadores, no se ponen al frente de la operación, que lo hagan ellos. Es fundamental. Yo los cito desde aquí y sobre todo advirtiéndoles que en la medida que los cortes no se resuelvan, las multas y las sanciones se van agravando minuto a minuto y día a día. Y van a tener un daño pecunario importante, si no hacen lo que tienen que hacer, que asumir el rol y la responsabilidad que les compete. Y van a tener un daño pecunario importante, si no hacen lo que tienen que hacer.